Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo lindo. Vamos a hablar de algo lindo porque es una historia de vida. Y porque después cuando vos empezás a ver estas historias y te olvidás de la economía, y te olvidás de otras cosas, y ui, pero yo estoy equivocado. Porque pasan esas cosas, porque uno cuando empieza a ver lo realmente importante de la vida es cuando ahí te empezás a dar cuenta que tal vez te estás equivocando en los modos y en los pedidos. Esta es la historia de Lucas, Lucas Poggi, y es nadador de la selección argentina de natación adaptada. Espero haber dicho bien, si no me lo va a corregir él. Tiene una falla que se zarpa el guacho. Recién me guiñó el ojo y dije, bueno, ojo, vamos despacio porque ando medio Kenchi, 31 del 12, con respeto a la mañana. Bueno, me guiñó el ojo, ¿me lo viste? ¿Qué me dice, señor? Me guiñó el ojo, ¿está metido con el crimen? ¿Qué me tirás, ojito? Vamos a ver la historia de Lucas Poggi y lo entrevistamos. Mirá. Es nadador olímpico y modelo. Es un ícono de marcas de moda inclusiva que además desfila y diseña. Es Lucas Poggi. Tiene una parálisis de columna, pero eso no importó a la hora de ser quién es. A poco de haber nacido, le diagnosticaron mielomeningocelelumbar 3, un tipo de espina bífida que le impide caminar. Pero él lo tuvo claro desde siempre. Eso no iba a limitarlo ni a definirlo. A los 8 años, se tiró a una pileta y fue amor a primera vista. La natación se transformó en su espacio vital. Hoy, con una larga trayectoria en la natación adaptada, sueña con llegar a ser figura de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Pero esa no es su única actividad. Desde hace un tiempo, es tapa de las revistas, estuvo en el Buenos Aires Moda y el Fashion Week y realiza desfiles de moda. Es que Lucas Poggi quiere marcar tendencia. Nunca sintió que era menos que nadie y siempre luchó por eso. Porque para él, las limitaciones fueron solamente un desafío para ir más allá. Un fuerte aplauso para Lucas Poggi, señores. ¿Qué haces, Lucas? Bienvenido, hermano. Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, recién lo llenamos de... Lo llenamos de pregunta. ¿Qué edad tenés? 28. 28. Pregunto esto porque te pregunté, vos me respondiste 28, y Nicole dijo 20, como diciéndole, está roto. Niño. No, al revés, dije, es un niño. Ah, 28. Chávez, vos sos parte de la Selección Nacional. Sí. Y las competencias, ¿cómo es la competencia y cómo es el entrenamiento? El entrenamiento es como los nadadores convencionales. Hacemos deporte adaptado. Simplemente lo que hacemos es que el deporte se adapta a las reglas. No, 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 no me refiero, perdón, no me refiero a cómo practicas el deporte, sino cómo son el cronograma, las actividades, las competencias. Bueno, este año se complicó muchísimo porque con esto de la pandemia y todo lo que, bueno, por supuesto que es mucho más importante la salud, teníamos los clasificatorios a los Juegos Paralímpicos de Tokio y, bueno, por falta de torneos se pospuso Tokio para el 2021. ¿Y va a haber? Sí, agosto, septiembre. Es 15 o 20 días después de los Juegos Olímpicos, los tradicionales, el de los convencionales, después son los paralímpicos. Escúchame. Y, bueno, y este año fue tan complicado que tuvimos un torneo en febrero y un torneo a principios de este mes. A mí me gusta que estés vos porque, perdón, chicos, me gusta que estés vos porque vos sacaste la fuerza, cuando digo la fuerza yo sé, conozco los términos y aparte tampoco, viste, me estresa mucho cuando dicen, preguntaste mal, lo dijiste mal, lo usaste mal, porque como es algo que tengo en mi familia, yo lo puedo hablar. Hay que construir las herramientas como para, por ahí cuando se pregunta sobre el tema de la discapacidad, que hay tanto tabú, no importa, esas cosas se aprenden. A mí, por eso no me estresa y además porque puedo, pero entiendo que a veces... La pregunta que te hago es, ¿tuviste que pelearle varias veces a la adversidad? Yo sé que no tenés una discapacidad, pero la verdad que estás en una silla de ruedas, seguís estando, ¿tuviste que varias veces pelear con eso o de chiquito ya te adaptaste y dijiste que iba a hacer natación? En realidad viene por un tema de que todo lo que yo creé en estos 28 años es a raíz del acompañamiento de mi familia, ¿no? Mi familia siempre me han tratado como uno más, como mi hermana, yo tengo una hermana más grande. ¿Cómo corresponde? Y yo hacía lo mismo y por hacer lo mismo me caía o no sé, o yo me tiraba abajo de los camiones, jugamos a las escondidas. O sea, yo he tenido una infancia que muchas cosas las tuve que dejar de hacer a los 12 o 13 años por un tema de que, bueno, de que mi lesión ya no me acompañaba a hacer esas actividades, pero que no las extraño, porque creo que hay una etapa para todo y hoy mi etapa, hoy me encuentro en uno de los mejores años pese a este año tan difícil, un año deportivo que me puede depositar en un juego paralímpico, ojalá que sí, es el sueño de toda mi vida y también con sueños en la moda que también es algo que quiero seguir rompiendo con esos preconceptos. Lucas, te quería preguntar justamente, hablábamos hace unos minutos con un economista y un médico sobre lo que nos dejó esta pandemia y me imagino que deben haber sido muy duros para vos, como para todos obviamente, el haber estado encerrado, pero en tu caso además no poder practicar un deporte tan completo y que te vitaliza tanto como la natación. ¿Cómo atravesaste esta etapa del año? Bueno, la natación es un deporte que no se puede transferir con otra cosa. vos haces el gimnasio para prepararte para lo que es la natación y generar esa fuerza y todo, pero la natación es un deporte de mucha sensibilidad, ¿sí? Dejas de nadar tres días y no te hallás. Por eso es que estuvimos seis meses sin poder entrenar y bueno, dependiendo, por lo menos en nuestro caso, las patologías, hay como, no sé, en lo que respecta al mielomeningocele como yo tengo, ¿qué es? Perdón. El mielomeningocele es una malformación congénita en la médula espinal y en mi caso a mí me afectó en el lumbar 3 a esta altura más o menos. Y bueno, lo que pasó es que yo tuve que entrar en mi casa, mi papá me fue ayudando con algunos elementos y por Zoom entrenaba con mis entrenadores y ellos haciéndome la segunda, falta poco para volver, falta poco para volver y pasaba un mes, pasaban dos meses, pasaban tres meses, pero también yo siempre supe que lo más importante era la salud y que verdaderamente hay gente que la está pasando peor. O sea, lo mío pasa a segundo plano. Lucas, te quería preguntar, dijiste que te gustaría trascender en la moda también. A ella le fue bien. A ella tuvo suerte en eso. No, pero por ahí tenés a un diseñador para el que soñás desfilar o qué lugar en el mundo te gustaría llegar desde el lado de la moda, ¿no? Bueno, tengo como meta Milán, tengo como meta... Capital de la moda. La meta es entrar en una agencia inclusiva que hay allá. ¿Hay? Ah, mirá que bueno. Sí, sí, hay una agencia inclusiva. Mirá que adelante está. Sí. Y bueno, yo creo que para que eso exista en Argentina, primero tiene que haber inclusión en la moda y alguien lo tiene que intentar. Entonces, un día dije, bueno, quiero intentarlo, quiero probar, a ver si tengo suerte, si me puede ir bien y empecé a mandar fotos a un montón de agencias hasta que dieron conmigo y no solamente que hubo integración, perdón, inclusión en esa agencia, sino que hubo integración porque yo hacía las mismas actividades que los modelos convencionales que me daban dos metros y entonces eso me llevó que yo me anime también a los castings. Entonces yo iba a los castings, me presentaba, casting de nadadores, listo, voy. Ah, es mía. Me preguntaban, ¿pero vos podés nadar? Dejá que me ponga en cámara y te cuente. Claro. Una pileta y vas a ver. Entonces yo me ponía a hablar, yo creo que, a ver, tuve que lidiar, que es una de las respuestas que te quiero dar, que en realidad yo tuve que lidiar más con mi timidez que con mi discapacidad. Sí. Esto de estar en cámara, hoy lo vivo... ¿Pero qué? Estás suelto como peces de agua. Pero porque sé que yo generé un objetivo con esto de la moda y de todo lo que hay detrás de la discapacidad. Que hay tanto tabú que me parece que todo lo que sea relacionado a la discapacidad, la discapacidad y el aporte, la discapacidad y el sexo, la discapacidad... Te fortaleció a vos. Entonces, claro, creo que si alguien se pone a hablar, la idea es que más personas con discapacidad... Es que la macana es... Perdón. Hoy tengas esta oportunidad. Hay una macana que tiene que ver con eso, pasa con otras cosas. No sé. Sí. Por ejemplo, yo tengo una hermana que es discapacitada, entonces me animo a equivocarme. Yo me animo a decir mal capacidades especiales, capacidades diferentes... No. Te va a ir el colectivo de las personas en las ruedas te va a ir a buscar. ¿Por qué no? Porque saben que estoy adentro, entonces, del otro lado, hay mucha gente que tiene tabú a preguntar y una cosa y la otra y ahí es donde nos trabamos. Debería ser todo mucho más natural e inclusivo. Yo siempre invito a que se pregunte sin filtro porque es la forma de aprender. Para aprender. Exacto. Uno no pregunta por un tema de desconocimiento y yo creo que el tema de la discapacidad a la gente le interesa, muchísimo le interesa, pero es que no se anima a hablarlo. Somos ignorantes que no vamos a hacer cargo de nuestra ignorancia en el tema. Yo no diría ignorancia. Desconocimiento. Desconocimiento porque siento que las herramientas para aprender están. Simplemente hay que preguntar. más allá de que sos un deportista exitoso y que seguramente te va a ir muy bien en la moda, vos te das cuenta que tu mensaje es muy importante para muchísima gente, no solamente personas que tienen alguna discapacidad, sino para gente que lo tiene todo y no lo sabe ver tampoco. Digo, que este mensaje que vos transmitís y que tu empuje y tu sueño y cómo vas para adelante y desde chico y que sos como sos. Así, de buen tipo y de tipo que la pelea. ¿Te das cuenta de eso? Es algo que yo hablaba con mi familia porque me preguntaron lo mismo. ¿Vos te das cuenta de lo que quizás estás provocando con esto de las revistas? Re. Y, no sé, vivo el día a día, hago lo que me gusta, lo hago con pasión y si eso lleva que, a ver, yo decía que cuánto dura el minuto de la televisión, es algo que nadie puede pagar, pero que si mi mensaje hace que mañana muchos chicos quieran aprender a nadar o quieran incursionar en la moda, tengan una discapacidad o no, si mi mensaje estar acá sirve para ayudar y motivar, adelante. Seguro. Eso creo que es una... Yo estoy acá para tratar de contribuir, no para generar algo para mí. No, pero también hay algo... De hecho, tiene que ver también con lo que estoy emprendiendo ahora en la moda, con mi propia cápsula. ¿Pero lo de la moda vas a hacer una cápsula? De hecho, estoy vestido con mi cápsula. ¿El que ama más cosas? ¿El pantalocito ese de lino es tuyo? Sí, sí. Todo lino... Me gustó el pollo. No, porque escuchá, hay gente... Esto es así, el lino elige a la gente. Sí, es verdad eso. El lino te elige, por ejemplo, yo me pongo un lino es ridículo. A vos te queda bien porque estás... Bueno, ya sabés vos qué te voy a decir. Pero hay lino, hay algunos que... Permiso, camisa de lino y... Viste, a mí me queda como bobona y vos decís, mirá la onda que tiene el chavo. Vos sabés que sí, no, no te bajes de esta. Es que yo quiero llevar eso a mi cápsula, a que las personas con discapacidad se dejen de esconder porque estuvimos muchísimo tiempo bajo el ala de la oscuridad, viste, de me pongo lo que hay, no encuentro algo que me quede bien porque mis piernas o porque mejor me pongo algo que me esconda las piernas porque no las quiero mostrar. Claro, algo que me tape. Entonces, uno se termina poniendo lo que encuentra y porque también hay falta de accesibilidad en los probadores de, bueno... Por supuesto. De los locales. Tiene que cambiar un montón de cosas. Hay que cambiar un montón de cosas. Hasta que entre, pueda subir una persona con una silla de ruedas totalmente. No, eso, eso. Eso, yo me van a hacer calentar. Me van a hacer calentar. De verdad, toda la ciudad, toda la provincia, la gran mayoría de los colectivos y odio generalizar, pero ahora voy a generalizar. Estamos tan poco preparados, por lo menos en Buenos Aires, no sé el interior, pero sé que también. Sí. Hay, no hay nada para la gente con silla de ruedas, pero nada, hay muy poco. Tal vez vamos a decir sí, pero no, los colectivos. No, hay mucho para hacer. Rampas, rampas. 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 Pero también es tema de empatía, ¿no? Sí. Yo creo que cuando haya más empatía va a ser un país un poco más inclusivo, integrador. Yo siempre apunto a la integración y cuando me llegó esta propuesta de Maraya, Maraya Moda Social, Maraya es una persona que pensó en cómo nos vestimos nosotros, en la poca independencia que a veces hay, porque yo soy un tipo muy independiente para todo, pero... Y fachero. No, independiente. Soy una persona muy independiente, pero sé que hay personas en silla de ruedas o con lesiones medulares que no tienen la independencia que yo tengo. Entonces, mi idea es poder combinar la moda y que, y que, y bueno, y tratar de que las personas que tengan una discapacidad puedan empezar a vestirse. Puedan ser un poco más autónomas. Sí, obvio, sí, sin duda. Claro. Sí, es algo que me va a gustar mucho. Una pregunta que hacen muchos es, si tenés pareja y si te tirotean mucho por Instagram. La verdad. Tengo novia, ya estoy por cumplir tres años. Y... Tampoco es tanto. No es tanto. No, 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 porque lo dijo. No, pará. Paráme su montón. Para mí también, para mí también, para mí también. Ay, se hace media estable, no le creas nada. Ay, escuchame, Luca. Se hace superado. Ay, yo me casé dos veces. No, sí, es un montón, es un montón. Me equivoqué, me equivoqué. Sí, creo que sí. No digas a todos, porque a todos no. No, estamos tan bien, que no. ¿Cómo es tu red social? Estoy en Instagram como Lucas Poggi7. Pará, métale ahí, porque ahí se viene la cápsula. ¿sabes qué? Mirá, mirá, lo tengo acá. Ah, pero me vendo, me vendo. Hay que venderse. Mirá, es ahí, Lucas Poggi7, porque se viene la cápsula, escuchá lo que se viene, la cápsula, primero. Después, Milán, te vamos a ir a buscar. Falá, falá, Después, vos como presentadora de Milán. Yo me encanta. Te veo. A mí me das un billete, yo arranco. No, no, escuchá. Y fuera de broma, si vos lográs lo de Milán, tal vez podemos aplicar el modelo y se pueda hacer en Argentina, porque a ver si se piensan que las publicidades que hay, la gente que está en suya rueda no consume. O sea, sería lo más normal del mundo que haya modelos de todo tipo, es lo más, bueno, estoy diciendo novedad, ¿no? Igual la gente está viendo. Tenés que iniciar la voz acá. ¿Eh? Tenés que iniciar la voz acá. Sí, metemos una. Eso, claro. ¡Chabá, buscáme la voz! Lucas, gracias hermano. Por favor, un placer. Mucha suerte. ¿Te gusta la cumbia? Me gusta todo el tipo de música. O sea, ¿qué más te gusta? ¿Qué es lo que más? ¿Qué música te gusta? Mi viejo no me deja escuchar, cuando yo estoy en el auto con él, no me deja escuchar reggaetón. ¿Reggaetón no te deja? Yo lo hago lo mismo. No me permite, Yo hago lo mismo a mis hijos. Poneme los palmeros, me dice. ¿Los palmeros? Ah, no, sí, está bien. Muy bien tu papá. Pero no me deja escuchar, así que nada, a mí me gusta la cumbia, a mi viejo también, pero más a él. No, porque te vamos a despedir, ah, está tu viejo, tu viejo también es pachero, qué suerte. No, le quiere dar al hijo y al palo. Mi viejo también, lo vi a Richard Gere atrás, y dije, bueno, ok. escuchame, Lucas Poggi 7, nos vamos a ir con música, gracias, muchas gracias. Me van a seguir en Instagram, porque me tienen que seguir en Instagram, no hay un porqué, me tienen que seguir en Instagram. No, me gusta que no hay un porqué. no. Al hueso. Al hueso. Gracias, Luquita. Más que nada por la cápsula, más que nada por la cápsula, porque ustedes mueven mucha gente, y mucha gente con discapacidad lo siguen, y quizás se copan en esta idea. Y lo vamos a presentar a él, que primero lo voy a presentar, porque nos vamos a ir a un...